Amigos, el día de hoy llegaron las misiones de la semana 4 Acompáñenme dentro de una partida para que así ustedes también puedan subir tantos niveles como yo con unas pocas partidas Uy, buena Para unas misiones de esta semana necesitamos el escudo del Capitán América Hay una misión de la semana que nos pide que bloqueemos tiros con el escudo del Capitán América Ahí está, cubrimos los tiros y con eso nos llevamos nuestra misión ¡Despierta, Gizante! ¡Despierta! ¿Por qué no despiertas, eh? ¡Despierta! ¡Ah, Gizante, despierta! ¡Ah, mira! Hicimos una misión de hacer daño a enemigos en ubicaciones emblemáticas ¿Se acuerdan de esta zona de donde estaba Gizante? Bueno, esta es una ubicación emblemática y con tal de dañar a Gizante nos podemos llevar esa misión Uy Con eso nos llevamos la misión de matar a un oponente con tiro a la cabeza Una misión de la semana 4 nos va a pedir hacer un informe de sombra Esos son los informes de sombra En este caso yo estoy utilizando esta ubicación Y bastante fácil nada más me va a pedir abrir una caja de suministros Así que vamos por allá Entonces venimos a esta zona Agarramos esto ¡Hijo de p... wey! Agarramos esto Y listo, tenemos la misión completada ¡No mames, eh! Están re tryhards todos, hijos de p... wey